Música Hay amores que nacen en primavera Hay amores que estallan en carnavales Hay amores malditos pero inmortales Y malditos amores que ahogan la nubiera Y amores que se mueren y resucitan Que es lo mismo cautivan que esta lesada Y si es verdad que hay amores que matan Seguro no habrá nunca muerte más bonita Pero hasta los amores ya se van con estos tiempos Y estos tiempos que saben de amores Que son más fuertes que el aviento O será que los tiempos que ahora han tenido la suerte De fabricar sin dolores Amores más blandos y vientos que soplan más fuertes Por lo menos ya la muerte No será de un mar de amores Pero el tiempo más grande que hay es del amor Si es amor infinito Y yo que lo tengo no lo cambio ni por otro amor Ni por un continente No lo cambio porque en este mundo no hay nada más puro que pueda encontrar Y aunque a veces me haga ser esclavo Tampoco lo cambio con mi libertad Si la muerte tiene que llegar un día A Dios le pido que me lleven de su brazo Que si muero por amor Me sobrará otra vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!